y la niña fue y recalcó a la casa de Ayana, a la casa de mi hija mayor entonces Ayana me llama, papá aquí está Divina y pues no tiene donde quedársela, va a dar que se quede aquí, pues déjala hay que se quede y para que se aliviane y ya cuando esté que pueda sola, pues que busque su depa creo estuvo ahí tres meses, cuatro meses tres meses, cuatro meses creo eso era ya en parece que es Lakewood cerca de Long Beach hombre, allí a una cuadra de Long Beach cerca del casino donde se la lleva Juan pues ahí vivieron y todo el rollo mi hija recibía correo, mi hija agarra el correo y ve que en el correo viene un sobre a nombre de Divina con el sello de Jenny Rivera Enterprises JRE y mi hija ¿qué pedo? ¿y esta madre qué? y como mi hija no le cobraba renta no le cobraba comida no le cobraba asilo pues mi hija dice pues esta madre ¿qué es? te parece un cheque ya ves que cuando te llega un cheque pues yo lo sabes que es un cheque y no un bill sabes que es un cheque ah pues mi hija lo agarró y lo puso en la luz pay to the order de Divina Marina Divina Fulanita este creo eran 1800 o 2200 no me acuerdo cuál era la cantidad mi hija me llama papá llegó un cheque de JRE a nombre de Divina y yo no le estoy cobrando renta ni nada y esta morra pues si tiene dinero papá ah pues cóbrale renta dile que te dé siquiera 100 bolas para el para el agua o 100 bolas para la comida o para la luz no sé tú arréglate ahí y a mí no me enredes yo nunca me gustaba enredarme de esa manera entonces ¿qué pasa? mi hija le dice a a Divina oye te llegó un cheque o te llegó un sobre de JRE y la morra lo abre ahí enfrente de mi hija y ahí ve y dice que es un cheque a su nombre ah cabrón y mi hija pues tú qué haces allí qué trabajas no pues es que todos recibimos cheque mi mamá mi papá mi tío Abel mi carnal fulano mangano mangano y mangano todos recibimos cheque así es como yo me di cuenta de eso yo no lo inventé esto pasó no sé cómo puedan yo no puedo comprobarlo pero eso es lo que yo miré eso es lo que a mí me dijeron yo le dije a mi hija Ayana no te metas no averigües no hables no le digas a nadie no olvídate de eso